Fue triste y horrible en este engaño, que me diste a mi pobre corazón. Porque comprendo el fracaso de mi suerte, tu nieve a la vida no merece ni el perdón. Porque comprendo el fracaso de mi suerte, tu nieve a la vida no merece ni el perdón. Muchísimas gracias por esta invitación por haberme invitado a este equipo. Espero que para el otro día se me inviten. Aquí estoy porque he venido, porque he venido a hacer todo y sin tomar la cara de mi vida. ¡Ale, ale! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Toma tú! ¡Ale, güey! 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 ¡B-L-Dó-dó-dó-dó-dó-dó-dó-dó-dó-dó-dó-dó-dó-dbó-dó-dó-dó-dó-dó-dó-dó-dód. Ahí está ahí está, ahí está elulture del Romuro Valillas... 整 adapted. ¡Gracias! 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 ¿Qué beneficio es el hombre que tiene que aclarar en mi lado? Tiene que aclarar tos los milagritos. Estás queriendo mucho, te están apretando mucho. ¡Aclárenos, por favor! ¡Gracias! 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 Tanto, tanto, pero tanto Así que la está cantando íntimamente Mucho no sé a quién se la canta Bueno, yo tampoco ¿Qué tal la comida? Muy bien Excelente, ¿no es cierto? Excelente ¿Quién ha hecho el ojo salgado? Jerry, Jerry Ven, 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 ven ¿Dónde está Jerry? ¿No? ¿Ven? ¿Se ha hecho el ojo salgado? Jerry, ¿dónde está Jerry? Aquí Ven, ven, ven ¿Quién hizo el arroz con Paco? ¿O con pollo? Nancy ¿Quién hizo la papa a la guatina? ¿Quién? ¿Quién la hizo? Ven, ven, ven Queda tu plato ahí, ven Luchito, la guatina ¿Quién hizo los flejones? Queda tu plato ahí, ven, ven ¿Qué tipo de plato ahí, Rosario? ¿Qué tipo de plato ahí, Rosario? ¿Quién hizo el ojo salgado? Sí, que tipo de plato ahí, que tipo de plato ahí, que tipo de plato ahí, que tipo de plato ahí me la hizo El fijo Luego, volvamos a la música. Nosotros hacemos actores que nos van a sacar una cosa de la madrugada y nos tienen que poner más. ¿Por qué no se han dado? Porque el caso grande les dice mucho, ya a toda la gente que está caído con esto les quiero presentar como pasajeros a todos. Así que la cosa bien, pues, de los caras. Mi nombre es Pablo Oliveira. Fui profesor de la Gran Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Secretaría y profesor acá también en Estados Unidos. Pero después que me retiré, ya donde el profesor me salió a cocinar y siempre preparé más de 200 plazos de guano. ¡Pues eso! O sea, que su costuro. Señora, ya no cocina. ¿No trabaja? Perfecto, ¿no trabaja? ¡Tú qué preparaste? Yo preparé un salado. ¿Dónde lo aprendiste? Bueno, en el restaurante que teníamos con mi papá, con mi hermano, joven. Y aparte también tengo un truco que aprendí cuando estuve en su costura y un par de clases que recibí en la zona cubierta. ¿Te gustaría trabajar acá? Pues ya lo estoy trabajando. ¿Acá en el contazón? Pues no lo había pensado, pero yo estoy ahora ahí. ¿Pero si recibe el contrato, lo sacas o no? Pues dependiendo de cuánto dinero está. Bueno, no baja de 1.500 diarios. ¿Soles o dólares? No, 1.500 saludos diarios. ¡Aplausos a todos los diarios! 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 ¡Esto es importante! ¡Una cocinera con su ayudante! ¡Lóxico! ¿Me entiendo? ¡Lóxico! A la vez que va ayudando vas aprendiendo. ¿Me entiendo? Y con corriente ya te separas de él con el currata en la parte. ¡Perfecto! ¡Ese es una, ¡estos! ¡Ven! ¡Ven por acá! ¿Tú qué preparaste? ¡Rocotorriendo! ¡Rocotorriendo! Yo no pregunté si eras aliquiteño o no. No, no, no. ¿A dónde eras? Yo soy chorrillano. ¿Chorrillano? ¡No te crees! O sea, comía ceviche ahí al lado de la playa, al lado de las gatas. Exactamente. ¿Por qué no aprendiste a hacer ceviche siendo chorrillano? Claro que sé hacer ceviche. Claro que sé. ¿Esto se suena acá? ¡Ah! ¡Dipendido también tienes que regalarlo! ¿No te crees? Muy bien. El rocotorriendo es riquísimo. Es riquísimo. Créeme, créeme que cuando fui a servirme ya no había. Pero me imagino que es riquísimo. Y se acabó. Exactamente. Buen día. Perdón. Un cocinero a carta acabaría. De eso sí yo le doy fe. Sé cómo cocina. Sé cómo prepara. Sé cómo compra todo en el mercado. En el más barato por cierto. Y muy bien. Y sobre todo en esa guatía. Le dije por un mes. La primera vez que yo comí guatía fue en el señorío de Sulto. Allí en Miraflores, en Lima. Un restaurante que está pegado a la costanilla de la playa. Ahí lo comí. Y él lo hace perfectamente. Yo creo que Marco Antonio, aparte de ser un buen cocinero, un buen escritor, un buen amigo, un buen guitarrista, un buen cantante, es sobre todo un magnífico miembro de este grupo. Y a la placa para todos ellos. Y también especialmente. Llegaron las empanadas. ¿Cuánto tiene mi hermanita Mariela Cristian? Las empanadas. ¡Acá no! ¡Bien! ¡Mira! La hermana de Milagros. A ver, recién. A ver. La hermana de Milagros, yo la conocí hace exactamente 29 días. Sí. La conocí en una reunión terriba. Y yo le pregunté a Milagros, le dije, Milagros, ¿quién es la chica que está al lado tuyo? Y a la gana. No la conocí. Y me cayó, y se lo dije, lo digo públicamente. Me cayó, pero simpatizó el extraordinario. Y más aún cuando me dijo, sabe preparar unas empanadas. ¡Que no tienes idea! Y por eso pienso yo que el día de hoy no solamente Milagros, la gestora de este grupo, sino también su hermanita. Están dándonos esa satisfacción, esa alimentación. No, Milagros, no, te da por reconocimiento porque te lo mereces. ¡Sí, me estoy orgulloso! ¿Qué le decías de mis iras todos? Nada, muchas gracias. No me digas nada porque le has traído a hacer palabras. ¿No es cierto? Muy bien, el aplauso bien fuerte para todos ellos. Oye, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Le doy el aplauso para ese magnífico peruano Y su hija El día de hoy, su hija el día de hoy Es una magnífica artista aquí en el sur de California Hace obras sociales verdaderamente importantes Y no solamente eso Sino que nos va a levantar con algunas canciones Acompañándose ella misma Le doy el aplauso bien fuerte ¿Para quién? Para Andrea ¿Qué la hicimos? Gracias Luis por la presentación Un fuerte aplauso para Luis Pues sí, es amiga de diferentes carreras en el Perú Como Lima de Equipa Lima Y también mi padre fue campeón nacional de motociclismo Y de paletas Y de frontón Todo un deportista mi papá Yo sí no... En mi casa quería que yo fuera deportista Pero realmente no le resultó Perdía todos los campeonatos de paleta Era un desastre Así que yo sí... Salió un poquito diferente a todos mis hermanos Que todos se dedicaban al deporte Esta versión se llama Llegas que a mi vida Uy Un accidente ¿Está bien Jerry? No tengo que acercar Disculpa No empezó la carta Y ya se gustó No empezó la carta Porque me quise Llegas que a mi vida Llegas que a mi vida Y se parió Y se parió Y se parió Esa palabra no me guía Pero María Cuando el tiempo se detiene Y me ahogan sus brillos Estoy contigo Estoy contigo Cuando siento que mi vida Es como una melodía Estoy contigo Estoy contigo Cuando viene y mueve el viento Y se llevan mis lamentos Llegas que a mi vida Voy a darme esperanza Voy a darme otra luz De hacerte sin confianza Lo que bien me esperaba Lo que en tanto soñaba Llegas que a mi vida Como notas que canta Me pintaste de azul Me llenaste de carna Lo que bien me esperaba Lo que en tanto soñaba Eres tú mi Señor Oh mi Jesús Mira suelo Mi Señor Cuando viene y mueve el viento Y se llevan mis lamentos Llegas que a mi vida Para darme esperanza Para darme falta luz Sé que sin confianza Lo que en tanto soñaba Eres tú Conmigo Jesús Gracias Y ahora aquí nos vamos a despedir Yo me voy a despedir Con esta Con este mar Que nunca he cantado Vamos a ver qué nos da bien A ver, pasa mi señor. ¡Dios, vamos! Secretario de mis penas No pierdo más esperanza De volver junto a mi tierra Al exorcibido de Piura Secretario de mis penas No pierdo más esperanzas, que volver junto a mi tierra San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer Que viviré en San Miguel, los aves y medio yo doy pobre Que viviré en San Miguel, los aves y medio yo doy pobre Avesa mi ángel de figuras, ser cariño de mis venenas Comviendo las esperanzas, que volver junto a mi tierra Avesa mi ángel de figuras, ser cariño de mis venenas 迎iendo las esperanzas de volver junto a mi tierra San Miguel, San Miguel, la idea para la noche San Miguel, San Miguel, San Miguel para la noche Que dirigir redígame a mi Santa y yo y muy seldomek yo signo Que convive revisame a mi Santa y yo No está bien pero no se ni ordeno Que vivimos y me導ísame a mi Santa y yo Con la cabeza me pide lo rico, sin vivir en vivo, a pensar en mi cultura, a decir que no voy, 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 voy. En la economía solo vamos a pedir dos veces, pero también vamos a México y todos los meses llevamos todo lo que es medicinas, alimento, ropa. Cuando te escucho cantar el pirata, recuerdo a los embajadores que lo cantaban. Tienes una voz extraordinaria, dueño de una persona que le da musical extraordinaria, y creo que tu aporte en día de hoy a todos los perranos es verdaderamente invaluable. Muchísimas gracias, señor Eduardo. Aquí he venido invitado por mis amigos Marco Torredo y mi comadre Candy Torredo, con mi señora de México, Marta Herrera. Y yo, que aquí vengo a cantarte todas las canciones que gusten, de corazón, infinitamente, y espero que acepten lo que yo les estoy diciendo, que les estoy cantando de corazón. Muy bien, está venido con Marco Torredo. Tienes razón, eres criollo al 100%. Otro gran artista peruano que triunfa aquí en los Estados Unidos. Triunfar fuera de su país es un éxito, es una gran satisfacción. Es una gran satisfacción. Así nomás se puede triunfar. Y este artista peruano es un triunfador. Así como Milagro triunfa y nos eleta, él, con su voz y su percusión, ha hecho también de todos los peruanos tener un gran sentimiento. Gino Candoa, bienvenido al día de hoy. Ven por acá, ven por acá, Gino. ¿Dónde está Gino? Hay que reconocer, yo te reconozco. Capaz no te veo, no voy mucho a tus presentaciones porque a veces falta tiempo. Pero, es que me sirve, este grupo de peruanos, que representa a ese todo que es nuestro grupo. Porque Pitágoras, ese famoso matemático dijo, una parte es igual de todo, menos las mismas partes. Y lo que se hace con el todo, queda hecho con una parte esa. Es una parte de eso, un hermano. Tú eres una parte de esos artistas que nos llenan, que nos satisfacen, que nos llenan de emoción, que nos llenan de júbilo, que nos hacen recordar la patria querida. Tú eres uno de esos artistas, que hay que reconocer. ¿Y cómo se te reconoce? Pagando que no, porque ganas mucho propiedad. El reconocimiento de todos los peruanos, ¿cuál es el aplauso de todos los peruanos? ¡Bravo, Gino! Y quiero llamar, en la parte musical, Gino, ven, senta el troco, ya no te vayas, señor. Quédense acá, porque van a tomar una fotografía para el New York Times. Y quiero llamar a un gran director. ¿Dónde está Chiqui? Chiqui, chao. Chiqui, vamos a ver. Él es el artífice. Ustedes se imaginan cuánto estuviera en este momento, Chiqui, chao, en otras reuniones. Pero cuando Milagro le dijo hace tres meses, vamos a celebrar tal día nuestra fiesta, él la puso en su calendario y no aceptó ningún contrato para el día de hoy, porque dijo, tengo un contrato con los míos, con los peruanos, con los hombres, con la gente de mi grupo, y tengo que servir los primeros a él. ¡El aposo de un parque para él! ¡Bravo, Chiqui! Gracias, Luchito, gracias. Es una satisfacción, siempre puedes estar compartiendo con todos ustedes, ya que sin ustedes no hay chiquichá, sin ustedes no hay los músicos, porque ustedes son los que nos hacen a nosotros, nosotros somos a ustedes. Justamente por eso es que estamos cuatro años junto con Milagritos, cuatro años, y también ayer gracias a la apoyo de ustedes, somos nuevamente nominados como por cuarto año consecutivo, la Oquesta Oficial del evento del Perú Viene a Dí. Es algo que vamos a estar con todos ustedes también en la Ciudad de Industria, los invitamos, entonces, no somos nosotros, somos ustedes los que nos hacen a nosotros. El aplauso es para ustedes, por favor. Muchas gracias, gracias Hilario, gracias Lino, gracias Chiqui Chá, gracias Marco Antonio, Marco Antonio, claro. ¿Qué me decía Chiqui? No, quería agradecerle a mi este paso, porque en el grupo somos dos peruanos, dos ecuatorianos. Ellos todavía no están conmigo, tenemos 17 años juntos, y todo el tiempo, ahora, ahora, combinados, pues siempre estamos nosotros, y son de Ecuador, no tienen que ver, no es que no tienen que ver nada con la fiesta, pero ellos están ligados con nosotros ya mucho, mucho, mucho. Entonces, es justamente por eso que tienen 17 años con nosotros. Desde Guayaquil, Panchito Mordillo, que me acompaña siempre. ¡Bravo, Mordillo! Mira, Chiqui, atención, esto es muy importante. Él abre de sus músicos y hace una salvedad. Él dice, son ecuatorianos. Y lo dice esta cosa, abriendo un poquito los ojos, como pensando que nosotros vamos a reaccionar, ¿qué quieres? A un ecuatoriano. Vamos a demostrarle al hermano del Ecuador, a su músico, a su trabajador, al peruano que lo ha acogido para llevarnos la alegría y la satisfacción a todos nosotros. Y para que este joven ecuatoriano, cuando tenga que llamar a sus familiares, o esté acá, o hable con los familiares de su país, y con todos sus amigos, les cuento, un día estuve en el resabrán con Sazón del Gato Gálvez, celebrando un grupo de yajos creado por milagros. ¿Y sabes qué cosa pasó esa tarde? Que un señor, de apellido Insustin, ¿te parece chino? Hizo que todos se paramos para darle un aplauso a él y a su país, a Ecuador. Porque es un país grande. ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ese es el reconocimiento. Ese es el cariño de nuestro pueblo para ustedes. Porque somos hermanos en América, somos hermanos en el mundo, y más hermanos aún en día de hoy. Muchas gracias. Ahora sí, adelante el alto. Nuestro Perú se llama... Soy peruano. A ver, mi hermano, mi parco. Mi suerte sí que no me manda. Yo nací en una tierra lejana, pero llevo en mi congres el sol, que gloriosa nombró la mañana, de esta tierra que he visto con mi rojo. Y yo nací escuchando el morrullo, en las aguas del río Armador. Y aprendí a escuchar todo el ruido, y a sentir por mi mar tanto amor. Y aprendí a escuchar todo el ruido, y a sentir por mi mar tanto amor. Por eso hay que escuchar la baila y el cual la guitarra y el caracol, y a sentir por mi mar tanto amor. Este bar es buenifero, que yo nací, es la puerta de mi gratitud. Y ponerle por nombre querido. Somos peruanos, hay que vivir en Perú Y ponerle con nombre querido Somos peruanos, hay que vivir en Perú Con el perrito y ustedes, adiós Perú, carajo ¡Ay, ay, ay! Esa, esa, yo un poquito que me ponemos la guitarra de los caballos Esa, yo un poquito que me ponemos la guitarra de los caballos Esa, yo un poquito que me ponemos la guitarra de los caballos ¡Arriba, Madón y Perú! ¡Médico y Colombia! ¡Todo buenísimo! ¡Arriba, Madón y Perú! ¡Médico y Colombia! ¡Todo buenísimo! Y yo nací en una tierra de esta al lado Que yo llego en mis santísicos Que el glorioso alumbró de la mañana En la tierra que mis ojos miró Y yo nací escuchando el murmullo De las aguas de los ríos al ladrón Y aprendí a escuchar tu murmullo Y yo nací un limón y tan clarón Y aprendí a escuchar tu murmullo Y yo nací a sentir tu murmullo Y yo nací a escuchar tu murmullo Y yo nací a escuchar la maldita y el mar La grita del calcón Y yo nací a escuchar tu murmullo 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 Solo quiero amor, que vida vive en Perú. Y hemos aplaudido porque su trabajo, su esfuerzo, su afán constante de dedicación para nosotros, francamente no tiene gracia. Y miren como son los reconocimientos el día de hoy. Ha querido sumarse a esta fiesta para decirles que estoy con todos los peruanos. Estoy con todos y cada uno de ustedes. Estoy con el mismo sentimiento, con el mismo cariño, con la misma satisfacción y con la misma alegría que nos reúne el día de hoy. Por ser peruanos. Nuestro abracador, nuestro consul general, aquí está y nos vamos a recibir con un fortísimo aplauso a los cariño mayores y a los cariños 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 y a los cariños. Del valor que para la peruanidad significa que un grupo de peruanos como ustedes, dirigidos por milagros, haya podido formar una organización como esta. Yo creo que ser partícipe de esta festividad. Por eso he llegado a estar con ustedes y los aliento. A seguir no solamente unidos, sino a seguir creciendo en medio de la peruanidad de Los Ángeles. Muchas gracias. ¡Bravo! Muy bien. Vamos a pasar que son las cosas buenas. Todas las cosas buenas, que es usted un gran bailarín, que domina usted el guayno puqueño, que canta usted un yarabí, pero extraordinariamente. Y hoy día lo vamos a explotar porque usted es uno más. Y el yarabí no lo canto, lo llego muy bien, porque lo que pasa es que yarabí es una canción difícil y si es que canto, los hago llorar a todos. Pero el día de hoy lo vamos a tener con toda la alegría, con todo el cariño y sobre todo con ese sentimiento de verdad, lo que sentimos en este momento, de estar reunidos en este lugar. Y agradezco muchísimo su presencia en nombre de todos los alumnos que nos presenta, porque nos ha venido a dar y a demostrar que no solamente los peruanos como nosotros ha integrado su grupo en los alcaldes, sino que las autoridades principales que nos dirigen y representan al Perú, quieren ser partícitas de esa manifestación de cariño y aprecio visita. ¡Bravo! Gracias. O sea que entre los directores se conocieron. Muy bien, dice una cosa, cuando tú lo conociste a él, pensaste que podría llegar a ser un cineasta de verdadera creativa, con el sonido de ser amigo, ¿no? Sí, porque él es la persona que tiene, por ese amor que le tiene al Perú, no ha venido acá para hacer películas sin sentido, sin contenido, sino para hablar de su país, de las problemáticas sociales de su país, para mostrarle a la gente la riqueza del Perú, así que yo creo que va a llegar muy lejos. Dime, cuando él te pidió y te dijo, acérdame, que te enamorado de ti, que te quiero mucho, ¿tú inmediatamente le aceptaste o desbaraste un poco? No, me dejaste un poquito. Ah, te desbaraste un poquito. Lo hiciste sufrirme, ¿qué ha dicho? Sí, pero sí, sí, menor. ¿Qué fue lo que más te gustó de él? Ya claro, no sé eso, ¿no? A más, te des. Las ganas que tiene de hacer las cosas. Las ganas que tiene de hacer las cosas. Él tiene muchas ganas de hacerlas. ¡Claro! Eso es muy importante. No, me refiero a... No, yo también me refiero a lo mismo, no estoy pensando como tú piensas. No. Bueno, yo te quiero agradecer, te quiero felicitar. Uno, porque trabajas por el bienestar del cine. Otro, porque buscas encombrar el cine peruano fuera de nuestras fronteras. Y otro, porque conociste a Julio. Hicieron una magnífica pareja. Te demoraste para darle el cine. Y ese sufrimiento que él sintió lo hizo hacer más siniestra de lo que soy. ¡Bueno, Andrea! ¡Bravo, Julio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Julio! ¡Muchas gracias, Julio! ¡Muchas gracias, Julio! ¡Muchas gracias, Julio! ¡Muchas gracias, Julio! Cuando todos hayan terminado, por favor, a mí, Selmy, para poder hacer el ring donde van a estar artistas. ¿Recuerdan el imitador de Juan Gabriel? ¡Sí! ¿Lo conocen? ¡Sí! El King 20 minutos, ¿no? ¡20 minutos! ¡20 minutos allá para atrás con nosotros! ¡Ah, es un choc de lo extraordinario! ¡Extraordinario! ¿Recuerdan ustedes a Leonardo Sánchez? ¿Ese cantante argentino, Leonardo? ¿Sí? ¿Hace tres años que nos hiciste acá? ¡Sí! ¿Sabías? ¡Sí! También viene, también va a venir. También va a venir a colaborar con todos nosotros. O sea, que tenemos un espectáculo de un chocos amnítico dentro de la forma ahora. Lo que estamos haciendo es que tenemos muchas horas antes. Así que cuando acabe, me avisan para poder hacer la sala de baile y la sala de concerto para todos los que van a estar. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le decía a los turistas, y lo tomé como un eslogan, porque de una vez tuve la suerte de un historiador inglés británico, me dijo lo siguiente, no fue una invención mía, fue, repito, de un historiador británico, que decía, en el mundo, si me escucha por favor, en el mundo hay seis culturas madres, las seis culturas que son bases de la humanidad, que fueron los egipcios, los chinos, los árabes, los hindús, por ahí se me escapa uno más, pero se llamaron lo más importante, los incas, nosotros somos herencia y descendencia de una de las culturas madres del mundo, es un orgullo que no lo tiene cualquiera. ¡Bravo! Quiero aprovechar y gustarle la confianza solamente pequeñito, para también decirles que este 28 de julio, voy a traer a Luis Abanto Morales, el cantor del pueblo, en un show exclusivo, es un show VIP, donde se va a pedir que las señoras, las damas, vayan con caja de noche, los caballeros en terno, un poco la idea de retomar esa anima antigua, esa anima añoranza, que ya lo hemos hecho alguna vez, y con un rotundo éxito. El 1828 de julio, en la ciudad de Downing, el show va a tener dos partes, la primera parte que él va a cantar, y vamos a dar un tiempo para que la gente se pueda tomar fotos con él, vamos a ganar CDs, vamos a ganar CDs de sus mejores éxitos. Entonces, ya saben, el 28 de julio, en la ciudad de Downing, por única y exclusiva presentación, Luis Abanto Morales, el... ¡Gracias! 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 Ellos están dando ese ejemplo porque hoy es un día que es un día de buen dinero para ellos y están dejando trabajar para confesarles este local. Yo quiero saludar a todos los sacerditos que hoy cumple un año. Hoy cumple un año también este local. Así que salvemos a sacerditos y gracias a Carlos por cuidarnos su tiempo. Gracias a todos. Bueno, atención, efectivamente, Milagro me había dicho a mí que yo alabo y me siento satisfecho de que Lucha Rubiales se haya adelantado todo esto. ¿Y saben por qué? Porque en realidad lo queríamos dejar para un momento central. Bueno, el día de hoy es el primer aniversario de Conchazón. Y yo recuerdo que una tarde, una mañana vine acá. Con Milagro, estaban pintando, estaban colocando esto. Y en eso me llamaron de Lima, del Canal 7 de televisión. Que en ese momento estaban haciendo un programa con Gaby Pérez del Solar y con Natalia Máñez. Entonces, me dijeron que necesitamos que converse con Gaby, con Natalia, para recordar pasajes de ese 1-88. Y yo estaba aquí con Milagro, tomando fotos, que se estaba pintando todo esto. Todavía no había piso. No había piso. Entonces agarré el teléfono, cuando me llamaron, hice el comentario para Perú. Y al hacerlo dije, estoy en este momento, en el restaurante Conchazón, que dentro de dos días se va a inaugurar metida por su mes. Pero de todas maneras hice esa publicidad. Ese aniversario, ese momento, es el que hoy día estamos viviendo en este magnífico local, gracias al trabajo, al esfuerzo de una familia perona, que ha desprestigiado a todos. Y ha tenido el voto. ¡Felicitaciones, gato! ¡Felicitaciones! ¡Aquí a todos los tuyos! Y que todo esto sea benéfico para los futuros. Aquí vas a tener que hacer segundo piso. Tenés plena seguridad, que es muy corto. Vas a tener que hacer segundo piso. ¡El aplauso a mi ambiente bien fuerte para él! Aquí me han pasado una tarjeta, me han pasado una tarjeta, que dice Mega Evento Festival Hacum Raini 2011 Jun Sandina, el 26 de junio. Te esperamos con toda tu familia, tus amigos y al público en general. Música, baile, comidas típicas del Perú. Padrinos, César Cabotterón y Arlet Pablo. Teléfono 323-644-2941. Coordinadora General de Eventos, Marisa Inam 562-522-1313. Nadie, hay que faltar a Mario. De todas maneras, estamos ahí, para animar a toda la gente y bailar como la yunza. O sea, eso cuando se planta un árbol, ¿no es cierto? Esa es la yunza que se derriba un árbol. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en el norte, en las campiñas del norte, se reba mucho la yunza. Pero allá no le llaman, en las campiñas del norte no le llaman yunza, le llaman siluro. Unza. Y la música era para tumbar este palo sin nulo, para tumbar este palo sin nulo. Para tumbar este palo sin nulo, para tumbar este palo sin nulo. ¡Bien! ¡Eso! Quedan todos invitados entonces para la de esa fecha. Y toda la noche, se remota mucho de eso. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acompaga! ¡Gracias! 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 ¡Aunque te llegaron afuera! ¡Pagan de nuevo! ¡Gracias! ¡Bunca Marcial! ¡Y con los lejos! ¡Cinco grupos perranos! ¡Feliz aniversario! ¡Cuatro años! ¡Fuera de aniversario! ¡Cuá, cuá, cuá, tru! ¡Sinco minutos parados y volver a la media hora! Así es. ¡Fuera de aniversario! ¡Cuá, cuá! ¡Fuera de aniversario! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Fuera de aniversario! ¡Cuá, cuá! ¡Fuera de aniversario! ¡Cuá, cuá! ¡Fuera de aniversario! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Fuera de aniversario! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Fuera de aniversario! ¡Cuá, cuá! ¡Fuera de aniversario! ¡Cuá, cuá! ¡Fuera de aniversario! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Aquí está la pasionaria, los que cantan los poetas! Los poetas cuando cantan, cantan bellas y tristeza. Los poetas la pasionaria, los que cantan los poetas. Los poetas cuando cantan, cantan bellas y tristeza. 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 Vengo a cantarte y a aquel brazo, me pido, vengo por ti. Vengo a cantarte, ya quiero rato, vengo contigo, vengo contigo Arriba el Palombo, acá le llamo, arriba Colombia, en México Vengo a cantarte, ya quiero rato, vengo contigo Vengo contigo, vengo contigo, vengo contigo Música Recuerda que ya ve que yo te conocí Recuerda que ya te aburre al No te di Si me digas, que yo te enamoré De esos tus lindos ojos, de tus labios, de los perros y de la vida Si me digas, me digas Que yo te enamoré De esos tus lindos ojos, de tus labios, de los perros y de la vida No voy a dejar que me diga, alma, corazón y vida De esos tus lindos ojos, de tus labios, de los perros y de la vida Si me digas, me digas, me digas Alma, corazón y vida Alma para conquistarte, corazón para querer Y vida para vivir, como tú a ti Alma para conquistarte, corazón para querer Y vida para vivir, como tú a ti Y vida para vivir, como tú a ti ¡Sí! 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 Convencido que en tu amor fue de la de mi flor, me he dado cuenta de que un animal te quiero, de gente de fortalecerça, de gente de libertad, me lo fifty, pero no he tenido que un gran año, pero tener un gran amor, pero tu marido, mi razón. 10. No te puedo avanzar desde mi memoria, tu recuerdo la tormenta, mi instrucción, que estaré junto a ti, que ante mixto, tu sol. No lo que diga la gente, no me interesa Sigue besando así, descaminando Si me lo beso te da, te da la vida Sigue viviendo así y no te vayas Que si me faltas tú No lo diga la gente, no te vayas Yo no quiero una tumba, ni una colombia, ni corona Ni calcón, una lágrima, me aburre a mi viola Miramos por el recinto, no pinto el porra Para el día en que pueda que me arroje Los machos de los barcos para el mar En tu barcillo, la luna, tuerca, para las dos En la celubre vaga de mi familia De la celubre vaga de mi familia Quiero recanaclaro mi corazón En tu barcillo, en tu barcillo, en tu barcillo En tu barcillo, en tu barcillo, en tu barcillo En tu barcillo, en tu barcillo, en tu barcillo A ver los números en el espanto y los gusanos Quiero como un cerebro brilla de castidad Sin baño centro saben que es el cuadro, suena Un beso y cada ángel que anuló por el mar No es que sabe, a ver, a ver, a qué cuento Que pide mi nombre, no puede recordar Que si temo a la muerte vas a recoger a ella viva Quieres por esta parálisis de la inmovilidad Que decidimos en el mundo salvo hoy en la zona Quieres morir tranquilo y sentir el ángel Mañana, mañana, vamos a ir a tu Que es una hermosa esta parálisis Ok, ok, ok Cante, Becate, cante Consuelo es el primero Manc meistens a cualquier punto Acá está, y son unos dos gringos, 12.200, y el aplauso. ¿Se ve que es bien, Juan? ¿Dónde aprendiste, Juan? Aquí has aprendido, Juan. El tercer lugar para Lirio Soler, 8.000 puntos. Y el segundo lugar para Luis Chico, ¿quién es el choque? 8.400 puntos. ¡Buenos aplausos para los misiones! ¡Bravo! ¡Sí! Con ustedes, primero a veces y contento. ¿De qué parte de Perú eres? Soy de Catisco, México. ¡México! ¡México! ¡Aguanta! ¡Catisco! No, gracias a todos, fue una competencia limpia. ¡Sí se puede! Sí, todos disfrutamos de hoy día. ¡Limpia porque ahora se puede! Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso para Alberto. ¡Buenos, Alberto! Lo importante ha sido competir. Eso es lo más importante, confraterrizar en esta escuela. Aquí el jurado, el jurado, Lucho Paredes, el jurado. El representante de la OVPE. Pregúntale, pregúntale de qué parte de Perú eres Alberto. ¿Alberto? Sí. Alberto, usted... ¿Qué quieres que le pregunte? ¿De qué parte de Perú eres Alberto? ¿De qué parte de Perú eres Alberto? Yo soy Chalaco. ¿Chalaco? ¡Chimpum! 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 Alberto y Delia son de los primeros miembros. Ellos estuvieron desde la fiesta número uno, que fue para la fiesta patrias en Sousa Knox en el 2007. ¡Exacto! Miembros, claro que sí. Muy, muy, muy miembros, muy lindos desde los primeros, Alberto y Delia. Gracias. Acá hay un representante de la ONGRE. ¿Ha sido el controlador oficial? Sí, 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 sí. Yo soy Luis Paredes, truquillano de pura cepa. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Truquillano de pura cepa, ¿qué soy yo? Yo soy truquillano, chiquito cantor, la dicha es mi gloria, y el rey mi timón. Y yo quiero, vayas corriendo, al lugar de cruque y al día de la casa. ¡Feliz en mi tierra, mi tierra de amor! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! 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 Estamos cumpliendo el propósito de todos los años. Yo creo que estamos cumpliendo el propósito de hacer que juegue nuestro juego, transmitirlo, hacer que contagiar a la gente con la enfermedad. Es un juego familiar, hijos, esposas, niños, todos pueden jugar. Vamos a estar acá los días domingos, los días sábados, y los días domingos abiertos en el parque de obesidad y reyes, todos los domingos de verano, ¿ok? El libre para todos, y gran juego. El representante de la UPE. La UPE. ¡Porque se nos salve a dar fotos! ¡La UPE! ¡Porque de ser eso! Este también es contado para que no se pase a la UPE. ¡KUO PASIER! ¡Que no se pase a la UPE! ¡那個 se pase a la UPE! ¡Y que no se pase a la UPE! ¡En serio! ¡Y que no se pase a la UPE! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!